El Guardianes 2020 se convirtió en un reality show, y no nada más porque es un torneo solo para la televisión, sino porque las reglas cambian. Mis queridos aprendiendos a unas horas de que arranque el Guardianes 2020, no quiero que me los agarren por sorpresa y tengan que andarle preguntando el reglamento a Enrique Bermúdez o a alguien por el estilo. Así que aquí les van las nuevas reglas de la Liga MX. De una vez les aviso que hay varios puntos que pondrán a temblar a varios equipos, y como buen Big Brother, el árbitro y el VAR serán despiadados con los habitantes de la casa más famosa de México, digo, de la Liga más famosa de México. Pero sin darle mucha vuelta ni echarle mucho chocolate, vamos directo a las nuevas reglas de la Liga MX. Rayados, chivas, pasen al confesionario. Primero, quiero comunicarles algunas decisiones que he tomado, que les quitarán penales a su favor. Primero, la zona del hombro ya no será marcada como mano. Para que el árbitro sancione, el balón deberá golpear de la axila para abajo. Además, si un defensor comete mano y el balón llega a un ofensivo que está en fuera de juego, automáticamente quedará habilitado. Una mano que propicie un gol, aunque ésta sea accidental, será sancionada. Otra modificación es que para que un jalón o un empujón sea marcado como falta, realmente tiene que impedir o limitar el movimiento del jugador afectado. Esas típicas faltas donde el jugador pone las manos poquito encima de la espalda del rival y en las televisoras analizan cuadro por cuadro para decir ¡Perfectamente bien marcada la falta! ¡Hubo contacto! Ya no serán marcadas. ¡Gol! Cuando una jugada que se deja correr por ley de la ventaja termina en un gol o en un disparo, ya no podrá ser sancionada con una tarjeta amarilla. Cuando una jugada esté siendo analizada por el VAR, aun cuando el árbitro no tenga que salir al monitor que está fuera del campo, tendrá que hacer la famosa seña del rectangulito. Y aquí viene una muy importante. A raíz de la reanudación de las ligas por la pandemia, la FIFA permitió ahora cinco cambios, regla que será adoptada por la Liga MX. A ver Ramírez, vas a entrar por Pérez, en la lateral. Apúrale mijo, caliéntale. Martínez, ¿sabes qué? Vas a entrar por Ramírez. No me está gustando ese muchacho. ¡Sánchez, ven para acá! Martínez no entendió. Vas a entrar tú. ¡López, ven para acá! Ve nada más lo que está haciendo Sánchez. No me entendió. Vas a entrar por él. ¡Irbaco en gol ya! ¡Prepárate porque López nomás la saca! Ah, ¿pero qué creían? ¿Que iban a hacer que el cuarto árbitro se levantara más veces de su silla? Eso hubiera querido Hugo Sánchez en el Mundial del 94. Pero no. Estas cinco modificaciones solamente podrán realizarse en tres oportunidades por juego. Esto para que no se corte tanto el partido. Si el juego se va a tiempos extra, el equipo conservará el número de cambios que le resten, así como el número de oportunidades para hacerlo. Ahora que si las sustituciones se hacen en el medio tiempo, no serán tomadas en cuenta como una de las tres oportunidades. Y hablando de tiempos extra y penales, si esta última llega a suceder, las tarjetas amarillas se borrarán para la tanda de penales. Ahora sí, mis queridos aprendiéndose, están listos para disfrutar de la Liga MX en su máximo esplendor. Eso sí, si tienen contratados los servicios de streaming y cable para poder ver los juegos. Un saludo a los chivermanos que no tienen easy. Déjanos en los comentarios qué te parecen estas nuevas reglas del juego que serán aplicadas en esta atípica temporada de la Liga MX. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que todos los jueves hay una nueva lección en Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros nos vemos la próxima semana para aprender nuevas cosas sobre el fútbol mexicano. ¡Adiós!